¡Hey! Bueno, ¿cómo dices que te va? Que todo a ti te salió mal. ¡Qué tristeza que llevas! ¡Qué penita que das! No sé cuántas veces te he intentado no mentir que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Mala cara o mala cruz no es lo mismo oscuras que con luz. Yo no puedo curarte. ¿Qué vas a hacer? Nada es blanco y negro a tu alrededor. Un día no hay luna llena. Son tus ojos que no ven el color. El viento no se lo lleva. No sé cuántas veces me he intentado no vencer. Que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Y no veo cambiar tu mala cara. Ya no sé qué pensar. No digas nada. Dame una sonrisa y embellecerás mi canción. En esta noche fantástica removiendo las arenas y las ondas huracán romántica. ¿Cuánto piensas que esto puede durar pasando el tiempo en la arena? ¿Cuándo vas a darte cuenta? ¿Cuándo vas a darte cuenta? Yo solo vivo cuando estás cerca. No sé cuántas veces he intentado convencer que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Solo una mañana espera solo un atardecer. y al llegar la noche el sol también se apaga. Y no veo cambiar tu mala cara. Ya no sé qué pensar. No digas nada. Dame una sonrisa y embellecerás mi canción. Tu mala cara. Tu mala cara. Como dices que te va y todo a ti te salió mal. Cambia esa mala cara. No me gusta verte así. Tu mala cara. Tu mala cara. Tu mala cara.